Bienvenido a un tutorial producido por Nivela. Hoy te voy a enseñar cómo ordenar los datos en tablas de hojas de cálculo. Lo que vamos a hacer en esta tabla es ordenar la tabla de acuerdo a los apellidos de los alumnos en orden alfabético. Me puedo posicionar en una celda de los apellidos y le doy clic aquí donde dice datos, ordenar hoja por columna C. La columna C es la columna de los apellidos. Si se fijan me quedó ordenado toda la tabla de acuerdo a los apellidos en orden alfabético. Otra manera de hacerlo es seleccionar la tabla con todo y los títulos. Me voy a datos, ordenar rango y aquí es bien importante seleccionar esta casilla donde dice los datos incluyen una fila de encabezado para que me tome en cuenta los títulos de mis columnas. Una vez que hacemos eso me aparecen los títulos de las columnas aquí y ya le pongo yo ordenar por nombre, por apellido, por los exámenes o por promedio. Vamos a ordenar ahora por nombre en orden ascendente y vamos a ver qué pasa con la tabla. Ahora la tabla quedó ordenada de acuerdo al nombre en orden alfabético con sus apellidos y los exámenes que le pertenecen a cada uno de los alumnos. Se respetaron los rangos porque tenía seleccionada toda la tabla. Me voy a formato, digo perdón a datos, ordenar rango. Ahora vamos a ordenarlo de acuerdo a los promedios en orden descendente. Le doy ordenar y ahora me ordenó toda la tabla de acuerdo al promedio más alto hacia el más bajo. Así puedes jugar con todas las diferentes formas y con los datos dependiendo de los intereses que tú tengas y va seleccionando cuál es el orden en el que quieres que los datos te aparezcan ordenados.